Tras reportes de la ciudadanía sobre muchas alcantarillas rotas y en mal estado, las cuales representan trampas mortales, el gobierno municipal, a través del personal de la Dirección de Servicios Públicos, atiende a los desagües metálicos con el fin de garantizar el tránsito de personas y de vehículos en las avenidas de la ciudad, precisó el titular de esta área de la comuna, Adrián Manzanilla Lagos. Redes sociales, Facebook. Y sí, para comentarte, Francisco Dulce, que por instrucciones del presidente municipal, Víctor Más, me dio instrucciones hace un par de días de continuar, más que todo, con el tema de la reparación de alcantarillas, ya que eso es seguridad para los automovilistas, para los motociclistas, para los ciclistas que andan transitando en las diferentes avenidas. Desde el año pasado hemos estado trabajando en lo que es el tema este, comenzamos en la colonia Tumenca, que era la más conflictiva, que más tenía problemas con este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí estuvimos reparando más o menos 50, casi 40, 50 cartanillas, de ahí nos fuimos a lo que es la colonia Gidal, estuvimos también en la colonia Centro, en las villas Tulum, Guerra de Castas, ya entramos a reparar. Manzanilla Lagos destacó que con el propósito de eliminar los riesgos de accidentes en vía pública para los peatones, motociclistas y automovilistas, se puso en marcha el programa de mantenimiento y reparación de rejillas pluviales. Además, agregó que las acciones se han puesto en marcha debido a las denuncias ciudadanas y los recorreros de supervisión que han estado realizando para detectar este tipo de desagües metálicos dañados con edición de Abimael Manforte para Notivision Francisco Canul.